Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con vos. Es café con vos. ¡Suscríbete al canal! De octubre del año 2023. Gracias por cada una de sus recomendaciones. Gracias por sus me gustas. Gracias por mantenerse en esta fiel sintonía de cada edición. Les garantizo que José Cardoza, Doña Deikel y este es su servidor, además de Andrés Fabián, hacemos todo el esfuerzo posible porque usted sienta que este tiempo que nos dispensa de su día o de su noche, en el momento que nos ve, pues que sienta usted que vale la pena porque se mantiene bien informado de lo que pasa en Nicaragua y el mundo con nuestros comentarios de noticias y con nuestros invitados. Nuestra invitada hoy, la galardonada por la Asociación para las Naciones Unidas en España, ANUE, que en su edición número 44 del Premio por la Paz lo ha otorgado a Aide Castillo. Aide, bienvenida y felicidades por este galardón. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, por invitarme en este día tan especial también que prácticamente se conmemora el día en que oficialmente nacieron las Naciones Unidas en un contexto que estaba terminando también semejante guerra que en el mundo se vivió y no habíamos nacido todavía nosotros. Así es, Aide, bienvenida. Gracias por darnos este espacio. En primer lugar, pues tu reacción a esta distinción que anualmente la Asociación para las Naciones Unidas en España otorga. ¿Qué significa que una nicaragüense, como vos, activista y defensora de derechos humanos, sea vista por la ANUE como la indicada para recibir un Premio por la Paz hoy? Bueno, primero, Luis, bueno, esto me ha tomado por sorpresa. Honestamente, yo no sabía absolutamente nada hasta hoy, pues en la mañanita que me llamó mi esposo, pues para decirme que revisara las redes que me felicitaba. Y voy a ser bien honesta, me asusté porque como cada día, Luis, nos vienen noticias tan terribles de Nicaragua, yo dije, ¡ay, qué pasó! Pasó otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues una siempre se asusta, pero para mí, que la Asociación de Naciones Unidas me otorgue este premio, en primer lugar, me llena de aliento porque siento que la labor que estamos haciendo está rindiendo frutos y va a rendir frutos tarde o temprano, porque yo siempre estoy tomada, aferrada a la esperanza de que sí lo vamos a lograr. En segundo lugar, Luis, esto profundiza este compromiso del trabajo de día y de noche, de no descansar, porque creo que el pueblo de Nicaragua, que tiene una historia tan extraordinaria de resistencia y de valentía, merece que nosotros, desde donde estemos, sigamos haciendo esfuerzo por lograr las libertades. Y luego decir que, porque yo sé que no soy la única, cuando yo he escuchado tantos premios a Miguel, el premio a Tiffany, el premio a Lucía, a Sergio, a Yocondo, o sea, es una lista, ¿verdad? A todos ustedes, que creo que lo que manda es el mensaje de que en Nicaragua no solo existe esa oscuridad, esa decepción, ese terror que nos infunde todos los días la dictadura Ortega Murillo, sino que hay un montón de luces, de esperanza, de valores, de buenos valores que los reconoce el mundo, y que, al fin y al cabo, esto es lo que tiene que estar, digamos, triunfando en Nicaragua y que nos devuelve la esperanza. También, Luis, decirte que también hoy he pensado mucho en mi familia, porque sé que ha pagado un costo altísimo por esta situación, pero también quiero pensar muchísimo en los presos y las presas políticas, en la doctora Vilma Núñez, que siempre ha sido también un ejemplo de lucha, y ya no digamos, pues, en Monseñor Rolando Álvarez, ¿no?, que es un estandarte realmente en este momento. Entonces, es como compartirlo, ¿no?, es como llenarnos de fuerza, de fervor para seguir. Ahora bien, Aide, esta distinción, en el caso tuyo, en el caso de los periodistas, de los escritores, en el caso de los cineastas, por ejemplo, Camilo de Castro, que también ha sido reconocido con su trabajo, igual que Leonor, su esposa, que han sido los que han estado ahí produciendo para que Nicaragua no se pierda del foco, provocan casualmente esto, que el mundo no deje de ver para nuestro país. Es decir, que vos echas noticia hoy, ¿verdad?, porque la Unión Europea decidió, o la Asociación para Naciones Unidas, en el caso de España, decidió que vos sos la persona que te mereces este galardón, hace que, por medio de las noticias y por medio de las redes sociales, Nicaragua siga siendo un objeto de noticia que no se pierda del foco, porque hay tanto pasando en el mundo, y particularmente en el Medio Oriente, ahora con el conflicto que se ha estallado desde el 7 de octubre, más el tema de Ucrania que sigue dando de qué hablar, más los otros problemas que tiene cada país, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con tanta problemática en la frontera, política interna, las elecciones, Trump con su juicio, Biden, uno dice, bueno, Nicaragua pasa al cuarto, al quinto, al décimo plano, sin embargo, esto dice que desde la ANUE y desde la Universidad de Colombia, en el caso del premio a Miguel Mendoza, en el caso del premio Zajarov, en el que Monseñor Álvarez y la doctora Núñez quedaron entre los tres finalistas, Nicaragua sigue siendo, por su situación, noticia, y sigue siendo objeto de atención, a pesar que el mundo está convulsionado con otras cosas. Efectivamente, Luis, para nosotros y nosotras no ha sido fácil, ¿verdad?, mantener por un tiempo en la palestra pública, en el estado de opinión, la situación, la gravedad de la situación en Nicaragua. Sin embargo, yo diría que producto del trabajo colectivo, producto del trabajo de tantas personas, liderazgos nicaragüenses, desde las diferentes sectores, áreas, sí hemos logrado, porque creo que debemos de poner en valor el hecho de que, a pesar de la guerra, ahora que está la situación de Israel y Gaza, la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, y tantos frentes abiertos, incluso la situación de Guatemala, de Perú, de Argentina, de muchos otros países, Nicaragua está, es noticia, y esta vez es noticia a través de las obras que muchísimos nicaragüenses estamos haciendo en Nicaragua. Por eso digo, porque a veces tenemos como la tendencia y el sin sabor, Luis, de hablar de solo cosas tristes, de cosas negativas, de la situación de represión, de terrorismo, pero creo que vale la pena situarnos también desde este otro lugar, de las cosas extraordinarias que estamos haciendo juntos los nicaragüenses. Y creo que cuando nos armonizamos, nos articulamos, nos coordinamos al unísono para poder producir estas noticias positivas por Nicaragua, es cuando más podemos acercar la solución a semejante crisis que ya nos ha tomado cinco años. Y qué bueno que esto, lógicamente, nos dice que lo que hacemos todos los días desde los organismos no gubernamentales, desde los activistas, desde los defensores, desde los medios de comunicación, pues sigue siendo algo que tiene relevancia, importancia y que pone delante del mundo que en Nicaragua la crisis está ahí y que no se ha superado. Vamos entonces a hablar, Aide, y después de felicitarte y escuchar tu reacción sobre este premio, yo titulaba que la resistencia, en la portada de hoy, la resistencia silenciosa del pueblo nicaragüense, provoca el desmoronamiento del régimen, aunque no se quiera aceptar. Porque hay gente que dice que Boja, Aide, por ejemplo, y otros activistas y políticos son de los que engañan a la gente diciéndole que el régimen está débil, que la gente está resistiendo, que Ortega se va a ir y que la dictadura va a caer y que ustedes mismos saben, que nosotros sabemos también los periodistas que hacemos crítica, que lo que estamos diciendo es mentira. ¿Cómo responde a estos señalamientos, tomando en cuenta que hay gente que está más preocupada por descalificar estas afirmaciones que por decir que la dictadura tiene que irse y que tiene que caer? Sí, efectivamente, Luis, nosotros hoy, desde el espacio de diálogo entre actores nicaragüenses, en conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa, hacíamos un análisis y convocábamos al mismo tiempo a continuar con toda esta resistencia. Creo que las cosas se toman de donde vienen. ¿A quién le conviene, Luis, decir que el régimen está fuerte? ¿A quién le conviene decir que no se va a ir? ¿A quién le conviene decir que lo que hacemos no tiene sentido y que mentimos? Eso solo le conviene al régimen y a los adeptos y allegados al régimen y algunos infiltrados también, porque tenemos que decirlo. Nosotros estamos enterados, informados de toda la cantidad de infiltrados que hay en diferentes espacios, pero también, ustedes saben mejor que yo, todo el tema de los troles y todo este trabajo que hace asalariadamente el régimen. ¿Por qué nosotros decimos lo que decimos? Nosotros no hablamos, digamos, en el lenguaje popular al peso de la lengua. Nosotros tenemos comunicación todos los días del mundo, día y noche, con la gente que está dentro de Nicaragua, porque nuestro trabajo de defensoría de derechos humanos, de documentar violaciones, las principales fuentes, las tenemos precisamente en esas raíces, porque además somos conscientes que el exilio no es ni la única voz, ni todo lo podemos ver, nada más desde afuera. Nos toca estar, como decimos, bien parados, con nuestras raíces siempre dentro de Nicaragua. Y nosotros hacemos monitoreo, conversamos con la gente, recogemos sus sentimientos, su pensamiento, y la gente sabe que lo que estamos diciendo es cierto. Para nadie es un secreto el nivel de pánico, de terror, porque el mismo dictador lo ha dicho en su discurso. Dormimos, dice, con un ojo abierto y otro cerrado, porque ellos saben que cada día que abonan a ese terror, a poner frente a las casas, digamos, las patrullas policiales, cuando secuestran a una persona, cuando no le permiten a la gente ni siquiera conectarse, ver su teléfono, hacer una llamada de una manera libre. Cada minuto, cada segundo, cada persona que están tocando y violándole sus derechos, lo que están generando es precisamente toda esta reacción en donde el pueblo de Nicaragua está siendo como una olla de presión. La gente está diciendo, ya no aguantamos. Y nosotros creemos firmemente, Luis, como ha pasado en la historia, que todo lo que el régimen hace no es porque esté fuerte. Es una expresión de pánico y debilidad a una reacción del pueblo de Nicaragua que sabe que todo eso es posible. Pero esa resistencia que se habla, que es una resistencia silenciosa de la mayoría de los nicaragüenses, lejos de provocarle algún tipo de preocupación al régimen, la gente siente que algunos que ya se normalizó. Hay gente que te dice, bueno, mira, yo veo que aquí la cosa se pasmó y como hay también, hay de una, diría yo, y ojalá que me equivoque porque el término me parece que es fatalista, pero una eterna confrontación entre algunos líderes opositores que no terminan de entenderse entre ellos y que generan de alguna manera desasosiego, entonces la gente termina perdiendo la esperanza. Y creo que hay gente que efectivamente resiste. Yo sí siento que eso ocurre, pero también hay gente que se ha apartado. Dice, no, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de esto porque no veo salida, me he desgastado muchísimo, me ha costado muchísimo esto a mí, a mi familia, y entonces mejor me hago a un lado y que sigan haciendo lo que pueden, o los que quieren seguir haciendo esto porque no le veo luz al túnel. Y hay gente que siente efectivamente que esa confrontación entre los opositores no tiene fin y que por tanto no hay forma de hacerle frente a la dictadura como un bloque homogéneo. Yo quiero decir que algunas personas que han tomado distancia de la lucha y que lo han hecho de buena fe tienen razón, o sea, porque todos nos cansamos. La situación económica es una situación realmente desafiante cada día para cada nicaragüense, estando dentro o estando afuera. Luis, vos lo sabés bien todo lo que hemos pasado en el exilio. Entonces, ha habido veces que yo misma me hago la pregunta cuando uno empieza a ver todo ese desasosiego, toda esa avalancha de deslegitimación, de críticas y todo entre liderazgos. Pero esto yo creo que tenemos que darle varias lecturas. Por un lado, no descartemos que muchísimas personas pagadas por el régimen de una manera que nunca lo vamos a ver, están encargadas precisamente de fomentar la división dentro de las filas de la oposición. Hemos aprendido a ir detectando esos liderazgos que nunca están conformes con lo que se hace, que cotidianamente son los que rompen los grupos, rompen la confidencialidad, nos exponen al peligro y pasan una serie de cosas. Entonces, tampoco nosotros somos ingenuos y tenemos que ver bien quiénes, incluso en las redes sociales, promueven todos los días este tipo de comportamiento. Por otro lado, yo quiero decir y reconocer que también es cierto, Luis, que hay liderazgos que probablemente son genuinos, pero que no les conviene la unidad, porque hay proyectos diferentes, intereses diferentes. Pero en este sentido, nosotros como espacio de diálogo, el 18 de junio, Luis, pusimos una propuesta en la mesa y además lo hicimos público. Una propuesta de decir, esta es la propuesta para transitar a la democracia, qué hacer el día después y un camino hacia la unidad, porque también es cierto. Yo le doy la razón. Cinco años ya son suficientes y yo creo que ya es el momento de darle buenas noticias a la nación. Se ha abierto a partir de muchísimas iniciativas, diálogos entre diferentes actores y yo no puedo hablar por todos, no estoy autorizada, yo puedo hablar por los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, pero sí quiero decir, Luis, que hay diálogo, que siento que está habiendo un clima para trabajar sobre eso y que ya también contamos hasta con expertos internacionales que hemos buscado para ayudarnos a este proceso de encuentro, de conversación fructífera para poder dar este salto, porque la gente tiene razón. Ya es tiempo y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, Aide, ¿cómo valorás la plataforma Monteverde hasta ahora? En blanco y negro, yo sé que los grises están ahí, pero en blanco y negro, ¿qué me dirías, cómo valorarías en lo positivo y lo negativo la plataforma Monteverde hasta ahora, que es como el espacio en donde se supone que está habiendo una confluencia y desde el cual se podría generar eso que vos has estado mencionando en los últimos minutos, que es una respuesta a la demanda de unidad de los nicaragüenses. Entonces, no que todos se unan a Monteverde, sino que a través de este mecanismo, pues los puntos de encuentro sean los que logren saltar los obstáculos que ha tenido la unidad hasta ahora. ¿Cómo lo valorás? ¿Qué es lo positivo y lo negativo hasta ahora de Monteverde? Sí, bueno, yo sé muy poco porque, bueno, yo no soy parte de esta plataforma, pero sabemos que es un actor importante que está haciendo su trabajo como muchos otros espacios y plataformas. Hasta ahora, el diálogo que hemos nosotros tenido bilateral y las conversaciones con varios de los actores, nosotros lo que vemos es que por tanta desconfianza que ha habido a través de la historia, tantas traiciones, pactos, todavía hay en cada uno, ¿verdad? de los nicaragüenses, se genera toda esa desconfianza. Y por eso creo de que en este momento, Luis, nadie puede declararse, yo soy la solución, yo soy el ungido o la ungida, sino que tenemos que construir precisamente a través de una concertación, un diálogo franco entre todos los espacios de oposición y de propuesta, dar luz a lo nuevo. Está la plataforma de unidad democrática, está la alianza cívica, están muchísimas organizaciones juveniles, está Monteverde, está el mismo espacio de diálogo, el movimiento campesino, está la plataforma de pueblos indígenas y afrodescendientes, de manera que creo que lo que nosotros hemos hablado es, hay que sentarnos a la mesa y poner cada uno, cada uno en esa mesa, toda nuestra fortaleza, nuestra expertis, lo mejor que tiene cada uno y sacar de toditita estas diversidades que son, que nos hacen más fuertes, los puntos que nos unen y definir ahora, no procesos electorales, no candidaturas presidenciales, Luis, porque la situación y el contexto de Nicaragua apenas nos da para ponernos de acuerdo, primero, en la estrategia de lucha que va a terminar de sacar a la dictadura Ortega Murillo. Pregunto y quiero ser lo más claro posible y que trate de ser también en ese sentido lo más clara posible. ¿Qué te ha impedido acercarte de verdad a Monteverde e integrarte? Se habla de que ha habido alguna reticencia para algunos actores, alguna figura, esto no lo ha dicho una persona, han sido varias personas, la juventud, ha habido otros representantes de la sociedad civil, algunos actores políticos que dicen que hay un manejo no adecuado, por decirlo de alguna manera, sobre quién entra y quién sale a sentarse a platicar con esta plataforma. En el caso ahí de Castillo y en el caso del grupo en el que vos estás, o del que vos formas parte, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, Luis, sinceramente te tengo que decir que nosotros en el espacio de diálogo empezamos hace más de dos años ya, en un proceso de transformación de conflictos, en un proceso de reflexión entre más de 30 organizaciones que estamos allí y un grupo de personas a nivel, a título individual. En esa reflexión, Luis, llegamos a la conclusión que esta vez el ejercicio de la política hay que hacerlo diferente, que esta vez el ejercicio de los liderazgos hay que hacerlo diferente. Y pensamos que yo pensé que desde el espacio de diálogo era para mí el mejor lugar para contribuir a este proceso de unidad. De manera que es un lugar donde yo me siento cómoda, siento que tenemos un gran respeto por las juventudes, un gran respeto por la diversidad y que nosotros reconocemos que tampoco el espacio de diálogo se puede decir nosotros somos la oposición, porque en Nicaragua hay un montón de oposiciones. Es más, Abril nos enseñó que la oposición no son solo los partidos políticos, no son los políticos únicamente los políticos partidarios, que esta vez hay que construir un consenso nacional de todos los actores. Entonces yo me quedé de ahí porque sentí que era un lugar donde mi sistema de valores podía tener cabida. Hay gente que piensa, y no es un asunto de descalificar ni nada por el estilo, porque no se trata de eso. Hay gente que piensa que hay, se forman grupos, se deforman grupos, se forman siglas y se deforman siglas. Y eso ha generado también esa desconfianza de la que vos hablabas hace un rato atrás. Es decir, la capacidad de formar grupos, y este es mi grupo porque aquí mando yo y en el otro grupo no puedo mandar, entonces yo me voy del otro lado y hago mi grupo. Eso ha generado también algún tipo de resquemor y de distancia de la gente porque dice, no hay madurez. Y eso es una de las grandes piedras que tenemos en el camino. Digo yo, piedras nicaragüenses en el sentido de buscar los acercamientos. ¿Has tenido contactos con esta gente de la plataforma Monteverde, con la gente de Álvaro Somoza, con la gente de PUDE, con otros grupos que ya se sentaron una vez ellos y emitieron un comunicado? ¿Has tenido la oportunidad de intercambiar con ellos y ver la posibilidad de que en la próxima reunión el grupo en el que vos estás forme parte ya de esta coalición que pareciera estarse formando hasta ahora o que intenta formarse? Mira, primero quiero aclarar. Sí, nosotros tenemos un diálogo sumamente productivo. Yo, te voy a decir, desde el mes de agosto, estamos conversando semanalmente. Todas estas plataformas y otras. Y estamos teniendo un diálogo fructífero. A esa reunión que hubo en Miami, que nos invitaron porque nos dijeron que era una reunión para coordinar acciones, nosotros precisamente por esa buena voluntad política, para dar ejemplo, mandamos a una persona delegada donde acordaron impulsar tres acciones de las que nosotros estamos también contribuyendo. Pero el espacio, el diálogo, el lugar desde donde estamos tratando de construir ese proceso, al menos ese es nuestro sueño, nuestra voluntad, donde estamos poniendo todas nuestras energías y donde todas estas personas que nos estamos juntando, hemos hablado y ya contamos con apoyo experto para ayudarnos en un proceso metodológico, no a sustituir nuestras decisiones y todo, sino empezar progresivamente un trabajo más serio, formal, de construir estrategias, no de hablar de acciones, digamos, así, que no tienen una coordinación y que no estén en el marco de una estrategia. Nosotros estamos conversando desde este lugar que nos venimos reuniendo desde agosto para poder pensar precisamente en cómo construir, al menos esa es la apuesta, construir una posición vigorosa, que sea producto de un consenso entre los diferentes espacios existentes, donde nadie te llame venite a mí y juntate a mí, sino aquí donde estamos todos sentados, en igualdad de condiciones, actores políticos, sociales, económicos, gremiales, etc. Desde aquí saquemos este consenso, pongámonos de acuerdo en la estrategia que vamos a seguir para poder sacar a la dictadura, partiendo de un análisis objetivo de cuál es la correlación de fuerza y cómo hacemos precisamente para debilitar definitivamente a la dictadura. Estrategia, debilitamiento. La situación que está pasando en Venezuela, en donde vimos a María Corina Machado salir con una aplastante victoria en unas elecciones primarias que están siendo descalificadas por el régimen dictatorial de Maduro, eso denota de manera clara que no se puede sentar a negociar uno con estos criminales, delincuentes, para hablar de salir de ellos a través de la vía cívica democrática que se trata, que la gente vote y decida su presente y su futuro. Estrategia. Hay gente que dice que la oposición nicaragüense, funcional le llaman a algunos, ¿verdad? O colaboracionista le llaman a otro. Por ejemplo, Zancudo, en algún aspecto, también dicho por algunos de los que descalifican, dicen, a ver, estos andan buscando elecciones de los nicaragüenses, con Ortega, para el 2026. Debilitar a la dictadura no está en sus manos porque no tienen mecanismos para presionarla, sino que están pensando en sentarse a diseñar un mecanismo por medio del cual Ortega salga del poder por elecciones. Viendo Venezuela, viendo un documento, un acuerdo preliminar que supuestamente se tiene que respetar y que no ha pasado ni 15 días y ya Maduro, ya Dado Cabello y compañía limitada, ya dijeron que esas primarias no sirven y que la principal candidata está fuera de circulación y que no hay manera de que participe. ¿Qué lecciones se pueden sacar de esto que demuestra que los dictadores no están dispuestos a cumplir lo que firman? ¿Firmar me harás cumplir jamás, Aide? Precisamente por lo que estás diciendo, y yo sí creo que nosotros tenemos, y lo hemos demostrado en estos cinco años, pero tenemos que apurar el paso, mecanismos para presionar. Lo que hace falta realmente es hacer este acuerdo entre opositores, dejar de desgastarse, de flagelarse y todo eso, y más bien unirse y unir toda esa fuerza para enfocarnos en ese debilitamiento. Y te voy a poner ejemplos claros. O sea, en este momento nosotros no podemos comparar la realidad de Venezuela con Nicaragua, empezando, Luis, porque en Nicaragua no existe el sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos colapsó. Nosotros tenemos que construir un nuevo espacio político partidario que salga de este concierto, de este acuerdo, para poder confrontar a Ortega, enfrentarlo, construir una nueva fuerza política. Empezando por ahí, no la tenemos. Entonces, ¿de qué lecciones vamos a estar hablando en este momento? Entonces, lo que sí creo es que la estrategia por ahora de nosotros, y al menos esta es nuestra propuesta, no quiero decir que es la que todos hemos acordado, ni mucho menos, pero al menos la propuesta que el espacio de diálogo puso al país el 18 de junio, es en primer lugar pedir que la comunidad internacional deje de financiar a Ortega por todas las vías, por la vía de la cooperación, por la vía multilateral y por la vía de los organismos financieros internacionales. Allí tenemos un punto clave que necesitamos hacer un trabajo mucho más fuerte, consistente para lograr, así como logramos que quitaran al presidente del Bessie, yo creo que si hacemos esto en este concierto, unidos en esta fuerza política, lo podemos lograr. Ahí tenemos una estrategia clarísima. Segunda estrategia, son las cosas a las que llamamos el día de hoy en la conferencia de prensa, en el espacio de diálogo, Luis, estamos diciendo, segundo tema, nosotros tenemos que pedir realmente que se pase de exhortaciones, de llamamientos, y eso, porque una dictadura que opera como el crimen organizado, lo vamos a sacar por la vía cívica y pacífica, pero eso no significa que te vas a quedar solo en llamamientos y en papeles, tenés que articular una respuesta, y fíjate que yo acabo de escribir un artículo, porque me puse a analizar lo que dijo el alto representante de la Unión Europea, analizando el conflicto Israel y Palestina en el Parlamento Europeo, Luis, y yo le digo, le escribo en este documento, señor Borrell, como nicaragüenses le tomamos la palabra, la paz no cae por sí sola, hay que construirla. Él se hizo la autocrítica, que la comunidad internacional no ha hecho todo lo que debería de hacer para resolver el conflicto en Palestina-Israel, lo mismo diríamos nosotros, Luis, y no solo para ellos, también para Estados Unidos, para Canadá, y para todo el concierto de la comunidad internacional. En esta estrategia nosotros tenemos que seguir promoviendo la implosión de las filas del régimen, igualito como lo hicimos en los tiempos de la dictadura, a seguir, y lo estamos logrando. Luis, parece mentira, a nosotros nos llega todos los días la información de cuánta gente, porque la gente te dice, se fue tal paramilitar, se fue tal funcionario del Estado, se fue tal funcionario de la alcaldía de tal lugar, cómo se le está desmoronando el sistema al régimen, todas las desconfianzas que tienen a lo interno. Yo creo, ya no confían ni de sus sombras. Ahí tenemos otra estrategia clara, seguir fomentando esa implosión, pero en ese sentido, también nosotros tenemos que mandar un mensaje claro, igual como se hizo en el tiempo el somocismo, los que no tengan manchadas sus manos de sangre, esos trabajadores del Estado que están por necesidad y que no colaboran con el régimen, son bienvenidos, porque son también nicaragüenses. Tienes ahí una tercera estrategia clarísima. Una cuarta estrategia, fortalecer la cohesión entre las fuerzas de la oposición. Esta no es una lucha en este momento para decir, no, solo los liberales tenemos cabida en este nuevo, digamos, sujeto político colectivo, o solo los conservadores, o solo los que nunca estuvieron en ningún lugar, digamos, apoyando al sandinismo y que ahora ya tomaron distancia clara y que han dado fe, pues, de ser realmente opositores. Creo que esa es otra estrategia clara. Señores, este no es un momento electoral donde estamos eligiendo cuál es la propuesta política de ese partido político. Este es el momento apenas para poder sacar a la dictadura y solo lo podemos lograr haciéndolo juntos. ¿Qué quiero decir con esto, Luis? Tenemos un montón de estrategias. Fortalecer el tejido territorial dentro de Nicaragua silenciosamente. Fortalecer el tejido de resistencia para darnos más seguridad entre todos. O sea, hay las mil y una. Y el pueblo, mira, lo está haciendo. Por algo el régimen está tan desesperado. Y a nivel internacional, yo te digo, la visita a Bruselas, todo lo que se hizo en el Consejo de Derechos Humanos, lo que pasa es que no todo se puede contarle. La receptividad de muchísimos de los embajadores, pero las cosas no van a la velocidad de la barbarie que se está viviendo en Nicaragua. Por eso hay que dar este salto en nosotros. Ahora, ¿y de qué ha faltado o qué ha fallado en el cabildeo? Porque la Unión Europea sigue siendo el principal donante de la dictadura a estas alturas, aún con todo y lo que ha pasado y todo lo que ellos saben, el cabildeo y las pláticas y la denuncia y el Europarlamento fallando resoluciones. Sigue siendo la Unión Europea el principal donante de la dictadura y los números lo dicen. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha fallado en eso? Mira, esa es una excelente pregunta, porque muchas veces se hacen críticas, señalamientos y todo. Hay veces se dice que se hace turismo, ¿no? Político, un montón de cosas. Exactamente. Vieras, Luis, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia junto con otros, porque esta vez lo hicimos junto con el doctor Medina, con anexas de la plataforma de pueblos indígenas, con los jóvenes de algunas plataformas estudiantiles y todo. Y mira, ¿qué es lo que ha fallado? Yo diría, en primer lugar, Luis, creer que la solución solo va a venir desde afuera, como lo fue en algún momento cuando sacaron a, ¿cómo se llamaba? El presidente de Panamá, que llegó a alguien, se lo lleva y todo eso. Noriega. Noriega, tenemos en primer lugar que comprender que la fuerza primero está en la unidad de todos los nicaragüenses. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Qué falla? Hay una situación en la Unión Europea. El gobierno de la Unión Europea vela en primer lugar por los intereses de sus ciudadanos. Estados Unidos vela por los intereses, en primer lugar, porque para eso eligen sus gobiernos, ¿verdad? De sus ciudadanos. ¿Qué sucede? Hay una guerra Ucrania-Rusia, ¿verdad? Que es más bien Rusia contra Ucrania. Hay una guerra ahora Israel con Palestina. Y lo primerito que hacen estos grandes poderes mundiales es ponerse a pensar, ¿me puede fallar el combustible para mi país? ¿Me pueden fallar las materias primas? ¿Me puede fallar la seguridad? Y empiezan a tomar una serie de medidas donde los ojos priorizan la situación de sus países. Yo podría decir, ¿por qué Estados Unidos dio ese paso? Porque yo te digo, a todo el mundo le duele tanto esfuerzo, tanto sacrificio del pueblo de Venezuela por sus libertades, ¿verdad? Pero al final toman una decisión política. ¿Qué sucede? Estados Unidos dice, yo necesito petróleo. Entonces, ahí vemos cómo muchísimas veces el interés económico está por encima de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Para mí, ¿dónde está el secreto? Porque tampoco vamos a decir que eso será siempre. Porque también mucha gente de la comunidad internacional, y yo quiero aprovechar aquí para agradecer, hemos visto el grupo de países en la OEA, hemos visto un grupo de países en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero arrancar esa voluntad política es un trabajo pesonero, un trabajo que te cuesta para que se ponga en el centro de los derechos humanos. Y yo creo, fíjate, que aún con todo, la comunidad internacional le ha dado la espalda a Ortega. Ya ahora ya nadie le cree que fue el pueblo el que dio el golpe de Estado. Es más, yo te digo, Luis, decime si no son palabras... Yo creo que nunca ha estado dentro de lo que la gente puede creer, a excepción de Rusia, China, Venezuela, Cuba, Irán. Y alguna gente... No creo que otros hayan estado en disposición de creer semejante estafa, pues, de discurso. Exactamente, pero costó un montón, ¿verdad? Porque como lo veían que venía de la izquierda, creían que estaba en una segunda revolución y todo eso, bueno, logramos desmontar esto. Pero a lo que quiero llegar, Luis, es aún con todo, Nicaragua está en la palestra, está en la discusión, se están tomando acciones, no con la velocidad que queremos, para que sea, con la velocidad que queremos y no urge. Allí es donde yo siento que lo que hace falta es conformar ese sujeto político colectivo, un consenso nacional y tomar esa decisión y unirnos los que tengamos la voluntad de salir de la dictadura y de tener esa preocupación, ese apuro, y decir, Luis, esto ya no da para más. Yo sé la situación que está viviendo el pueblo dentro de Nicaragua, los ríos de migrantes, eso lo sabemos claramente, pero yo diría, además de todos los esfuerzos que hacemos, hace falta unir esa voz de todos los nicaragüenses en un espacio político donde podamos conseguir esa estrategia, a lo que todos vamos a apuntar al unísono y que todo lo que hacemos hoy dispersamente, imagínate, si ha tenido su efecto, cómo no lo tendría y los días se acortarían a Ortega el día que anunciemos esta es la estrategia y así vamos a recobrar esa paz que nunca conocimos en Nicaragua. Ojalá hay de que eso sea mañana, hoy por la noche, en las próximas horas, porque como decía vos, hace un rato, cinco años han sido tiempo suficiente como para, o sea, yo creo que estamos atrasados un montón para alcanzar lo que la población ha estado demandándole a los grupos opositores, a los diferentes liderazgos, ojalá y se logre. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición, felicidades nuevamente por el galardón más que merecido, tenés un trabajo encomiable y hay mucho que hacer por delante y yo sé que vas a estar ahí, vas a estar ahí dando la batalla como la has dado hasta ahora y ojalá y que sigamos viendo resultados de ese cabildeo, de eso de que Nicaragua no deje de ser noticia, tiene que ver con el trabajo que se realiza desde tu perspectiva, de la perspectiva de otros defensores y otros organismos de derechos humanos y los medios de comunicación. Un abrazo, Aidee, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima que podamos tomarnos otro cafecito. Saludos. Saludos. Saludos a mi niño también que has estado ahí metido de cabeza. Sí, guanta, que no me ha dejado tranquila, sí. Cosas que pasan, no te preocupes. Abrazos. Bueno, hasta luego. ¿Cómo se llamará? Minino Garfield, doña Diego. Abrazos ahí de Castillo. Vamos a la pausa. Pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con las caricaturas y los comentarios finales de esta edición del Saborcito de Estar Informado. En este video te explicaremos el proceso para la documentación de tu denuncia. El día de la entrevista debes saber que el proceso es confidencial. La entrevista audiovisual, un funcionario de CPDH se presentará en cámara y luego delegará al asesor que atenderá tu caso. La entrevista dura una hora. En este tiempo deberás comentar los hechos que quieres denunciar. El asesor te guiará mediante preguntas para que tu declaración sea clara y concisa. Al finalizar la entrevista el asesor recomendará las evidencias necesarias para sustentar los hechos que denunciaste. Tendrás 5 días para completar esta documentación. Después de 15 días de documentado tu caso elaboraremos una resolución si las evidencias respaldan tu denuncia. De lo contrario te enviaremos una constancia que deja abierta la posibilidad de documentar tu denuncia en otro momento. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube Tu vida se divide en muchas conexiones Cuando vas Cuando reís Cuando hablas y cuando hablas más Es decir estás full conectada Porque si tenés internet residencial televisión línea fija y móvil pospago con claro sos full claro Y por eso recibís doble internet en tu pospago Solo escribinos por WhatsApp al 88 59 4 veces 0 y obtenés más beneficios por ser full claro junto al internet más rápido de Nicaragua Claro que sí Acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en la edición del saborcito de estar informado de este martes 24 de octubre del año 2023 Cosas que pasan en las entrevistas ¿no? El gatito que o la gatita no sé si gatito o gatita que acompañaba y de y que no le bastó con estar maullando sino que quería salir un momento en cámara y se cruzó por el medio de la de la de la conversación Cosas que pasan en los programas ¿no? No somos los únicos ni seremos ni los primeros ni los últimos es parte de lo que ocurre en en las comunicaciones virtuales y en los grandes programas de televisión también a nivel mundial Vamos con las caricaturas amigos televidentes y oyentes ¿estamos listos? vamos con las que tengamos las tenemos todas vamos con las que tengamos porque ya el programa se nos ha hecho más largo de lo común y usted me regaña siempre cuando terminamos más tarde vamos con las que tenemos doña Niquel comenzamos con la de Caco de hoy vamos a ver cuáles fueron sus trazos de este martes 24 de octubre lo que no saben es que eran huevos sorpresa y es que el mentiroso que hace ministro de Hacienda que ha sido sancionado por Estados Unidos dice que cuando ellos protestaban por el 6% sabían protestar cuando eran oposición porque lo único que hacían era tirarle huevos al edificio de la Asamblea Nacional en aquel entonces que le crea la que lo trajo al mundo a este delincuente Iván Acosta vamos con la caricatura de Manuel Guillén no, ahí te mando el Guillén hoy vamos con la de Pedro Javier Molina entonces si no, ahí te mando el Guillén no, ahí te mando el Guillén vamos con la de Pedro Javier Molina el business del trampolín ustedes ven ahí está la dictadura con un trampolín ahí están los cubanos que le pagan a Ortega están los haitianos y ahí están los africanos de otros y otras zonas del mundo y Ortega dice el siguiente y vean en el trampolín la bandera de Nicaragua que catapulta hacia los Estados Unidos a los que están llegando al país en un business completo redondo absoluto del régimen Ortega y Murillo bien de esta manera llegamos al final del programa amigos televidentes y oyentes nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y les recordamos siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos entre ellos el único sacerdote que mantiene secuestrado a la dictadura el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez los 313 que fuimos desnacionalizados los miles que hemos salido de Nicaragua porque no hay presente ni futuro y por la persecución nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos SONIABIL SONIABIL como Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día algún día pasará Monseñor Orlando José Álvarez tu pueblo está con dos San Óscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus erizoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar o el peredro de la patria Gracias.